En esta otra nueva andadura de Serre Aburo, todo lo mejor, porque sabemos que él va, no a pedir, sino que más que pedir, exigir una obligación profesional a todos los que están ahí dentro del vestuario y que esto lo va a sacar adelante. Estoy totalmente convencido. Es un hijo del Valencia, es un producto de la casa, es un hombre que conoce las entrañas y a los jugadores a la perfección y, lógicamente, es la mejor opción que se puede tener con esta situación. Su día a día lo vive aquí en la ciudad deportiva, lo comparte con los jugadores, los conoce perfectamente. Ese compromiso, esa responsabilidad, esa profesionalidad, ese sacrificio, pero, sobre todo, esa exigencia que necesita el equipo para salir de esta situación, yo estoy convencido de que lo va a conseguir de una manera inmediata. Hemos tenido que llegar a esta situación en la que nos tenemos que jugar el todo por el todo el domingo contra el Valladolid y así hay que asumirlo, pero yo creo que cuanto antes se consigan esos puntos, pues antes aparecerá la tranquilidad, la confianza, es muy difícil. Yo me jugué la permanencia en primera división a un partido y ellos tienen que pensar que tienen cuatro. Eso es la única tranquilidad que se les puede dar a los jugadores. El que no tienes solamente esta oportunidad para poder sacar al equipo de ahí. Tienes cuatro partidos todavía. Tienen todavía un margen, pero hay que intentar ganar el domingo como sea. El que lleve esa camiseta tiene que defenderla a muerte y que los que vengan después son los que tratarán de que estas situaciones no vuelvan a pasar. Pero que han dejado constancia de que su comportamiento ha sido el de ser jugadores honestos por encima de todo, más allá de que les salgan las cosas o no les salgan las cosas.